Parte 2 comienza, dentro de la academia, wow somos los primeros dijo Natsumi, vaya si que son vagos en llegar temprano dijo Menma sonriendo, ya me imagino a Kakashi cuando era niño dijo Naruto, bueno que se puede hacer y que hacemos para matar el aburrimiento dijo Menma, pues ni idea dijo Natsumi sería. Conforme el tiempo pasaba llegaban los demás varios, se pusieron a pelear quienes se iban a sentar con Menma y Natsumi excepto 3 chicas una de pelo rosa, una de pelo rubio y una de pelo negro con ojos blancos, Akeno llegó y se sentó al lado de Naruto y estuvieron platicando, luego llegó Sasuke se sentó al lado restante de Naruto y se unió la plática hasta que. Quitense nosotras debemos sentarnos con Sasuke Kun dijo la chica de pelo rosa. La frentuda tiene razón quitense dijo la chica de pelo rubio. Dios Sasuke ya tienes un mini club de fans y apenas pasas tus primeros minutos aquí trabajas rápido dijo Naruto sonriendo. Calla que no es mi culpa que se vuelvan locas por unos y apenas pasó unos minutos dijo Sasuke. Bueno es que ya de seguro te quieren en citas y formarán un diario escribiendo sus sentimientos diariamente dijo Akeno imaginándolo. Calla te dijeron las dos Fangills. De repente la puerta se abrió y pasó un hombre alto con una cicatriz en su cara con un par de libros y su cabello era castaño lo que más sorprendía que venía con una cara de alguien que no durmió más. Buenos días clase, soy Iruka Umino y seré su sensei por 7 años seguidos para que inicien su carrera ninja cuando pasen a la graduación dijo Iruka serio bien nadie tiene una duda. 1. Yo si Iruka sensei dijo Menma. ¿Cuál es Menma? Dijo Iruka serio. ¿Por qué son 7 años no podrían ser 5 o 6? Dijo Menma serio. ¿Por qué no podemos tener ninjas jóvenes a menos que demuestres un talento único? El único que logró hacerlo fue Itachi Uchiha dijo Iruka por recordar ese récord de menor tiempo en la academia que marcó Itachi. Uh, bien dijo Menma feliz, ya verá que yo haré eso, pensó Menma. Las clases pasaban para Naruto era aburrido ya que él tenía los conocimientos por lo que pensó mandar clones para poder entrenar mientras llegó la hora del receso. Bueno que les dieron a ustedes de comer. Dijo Sasuke. A mi me dieron un huevo, unas manzanas cortadas y un jugo dijo Akeno. A mi me dieron una manzana, un poco de carne, un jugo y unos vegetales y a ti Sasuke. Dijo Naruto. Una ensalada, un poco de arroz, una manzana y una botella de agua. Dijo Sasuke. Cuatro siguieron platicando hasta que era hora de volver a clases. Seguían igual de aburridas hasta que la tarde llegó. Varios comenzaban a irse Naruto con Minato. Se iban a otro lugar. Fueron seguidos por Natsumi. Akeno y Sasuke querían saber a dónde iban ya. Cuando llegaron a un campo de entrenamiento comenzó Naruto a sacar los pergaminos. Los demás estaban observando que habían muchos. Minato solo mantenía una sonrisa por ver que eran las invocaciones. Bien hora de firmar dijo Naruto feliz. Vale si te acuerdas como no. Dijo Minato. Si dijo Naruto. Naruto comenzó a firmar uno y salió un dragón verde rodeado de armadura con electricidad. Hola veo que eres mi nuevo invocador dijo el dragón. Si lo soy y como te llamas? Pregunto Naruto. Bueno ante el nombre no tengo ninguno ya que nunca acepte a alguien que no fuera bueno de corazón dijo el dragón. Oh bueno y si te pudiera interesar que te ponga uno? Dijo Naruto pensando un nombre más. Bueno eres mi primer invocador así que no habría problemas dijo el dragón. Bien te llamaré Ryu dijo Naruto 3. Estoy complacido del nombre. Por cierto cada vez que me invoque podrá solamente usted montar sobre mí. Si tienes jutsus del elemento rayo se volverán más fuertes dijo el dragón. Bueno es hora de irme para descansar un rato. Adiós dijo y desapareció en uno. Bueno ya está uno más aquí vamos con el 3 ro dijo Naruto. Naruto firmó el tercer contrato de invocación y de este salió un lobo blanco con ojos amarillos y pelaje blanco 7. Hola Naruto sama veo que usted es el nuevo invocador. No he tenido uno desde que Asura murió dijo el lobo. Oh bueno como te llamas? Dijo Naruto. Yo me llamo Beowulf dijo el lobo 1. Que buen nombre dijo Naruto sonriendo. Bueno yo soy uno de los inteligentes y necesita una estrategia. Me invocas y ayudaré con elemento fuego dijo el lobo. Está bien serías un buen dúo con algún nara dijo Naruto. Bueno es hora de irme. Adiós dijo el lobo desapareciendo en uno. Bueno hora del cuarto contrato dijo Naruto. Naruto procedió a firmar el contrato de este salió una gran ave con plumas blancas y doradas para todos se veía hermoso ver eso. Hola Naruto sama mucho gusto en conocerlo mi nuevo invocador. Mi nombre es Goldwings ese nombre me pusieron Asura y Indra dijo la ave emocionado. Bien y cual es tu especialidad? Dijo Naruto. Oh yo puedo llevarlo por el cielo y si combinamos ataques del elemento viento estos serán muy devastadores dijo el ave. Bueno ya solo te falta el último contrato seguro te gustará nos vemos dijo el ave desapareciendo en uno. Que me gustará? Bueno quiero verlo dijo Naruto. Naruto iba a tocar ya el último contrato pero pasó algo. En la mente de Naruto. Naruto haz un clon dijo Kurama. Para que? Pregunto Naruto. Tu solo hazlo dijo Kurama. En el mundo real. Naruto hizo caso y creo un clon todos. Se preguntaban por qué lo hizo hasta que Kurama dominó el cuerpo del clon. Bien Naruto si no me equivoco este contrato es muy especial ahora que lo estoy leyendo. Dijo Kurama abriéndolo. Y que dice Kurama? Pregunto Naruto con intriga. Pues que este contrato me permitirá estar contigo cuanto quiera sin que pierdas la vida solo. Que tendría el tamaño de un peluche pero no me prohibirá hacer una mini bijudama y pone que si me invocas tu saldré a mi tamaño original por lo que batallas en equipo tendremos. Dijo Kurama sonriendo y dejando el cuerpo del clon. Bueno ya lo firmo dijo Naruto. Naruto procedió a firmar el contrato y cuando le terminó de firmar salió una luz en su estómago y salió Kurama sonriendo. Al fin aire fresco bueno y ahora que? Dijo Kurama. Ah ay es demasiado lindo dijo Natsumi corriendo hacia Kurama. Hola Kurama sintiéndose libre ahora? Dijo Minato. Sería así si pudiera alejarme bastante por el sello pero que se le va a hacer? Dijo Kurama siendo apretado por Natsumi uno. Wow Naruto tienes invocaciones poderosas dijo Sasuke emocionado. Hermano ya sé cual quiero que me enseñes dijo Natsumi con felicidad. ¿Cuál Natsumi? Dijo Naruto deseando que no fuera el más peligroso. Quiero la ave que es hermoso verlo con plumas blancas y doradas dijo Natsumi. Bueno ya que ya no quiero verla cuando se enoje es la invocación más devastadora. Pensó Naruto. ¿Que le tienes miedo a tu hermana que lo tenga Naruto? Sé lo que dijiste es dijo Kurama con una sonrisa. Uh que dijo? Pregunto Natsumi. Dijo que ya no querrá verte enojada porque tendrás la invocación más devastadora. Dijo Kurama comenzando a reír. Esto les dio un escalofrío a los demás por pensar cuánto poder tendrá. Naruto le dio contrato de Gold Wings y le enseñó a Natsumi cómo firmarlos ya. Cuando Natsumi lo hizo se presentó con la majestuosa ave después. Ya se fueron cada quien a sus casas. Naruto y Minato fueron a la torre Okage. En la torre Okage. Ah ah. Este papeleo cada vez está matándome grito Minato. Bueno tú querías ser Okage no Minato. Dijo Hiruzen por cierto como es que ahora ya no le pegas a Naruto. Incluso lo tratas bien ya me dijiste lo de Kurama dijo Hiruzen soltando un poco de humo de su pipa intrigado. Larga historia dijo Minato. Papá, tengo un buen truco para el papeleo dijo Naruto. Dime cuáles por favor dijo Minato sorprendiendo a Hiruzen. Bueno si aceptas un trato. Dijo Naruto con una sonrisa. Dependería qué tipo de trato dijo Minato. Bueno que me comprarás mucho ramen y me enseñarás la técnica que usas con los kunai dijo Naruto. Vencer al papeleo con tal de comprarle ramen y enseñarle el ira y sin tendría tiempo para estar con la familia. Pero si lo llega a usar mal el jutsu, pensó Minato. ¿Qué harás Minato? Es un trato raro y peligroso si lo usa mal, pensó Hiruzen. Está bien Naruto dijo Minato. Bien son dos palabras Kage Bunzin dijo Naruto. Dejándoles cara impactada a los dos ocajes la técnica más básica y para entrenamientos también podían hacer eso. Vaya Naruto serás el más amado en Konoha. Por dar el secreto para vencer el enemigo más mortal el papeleo, dijo Kurama con una sonrisa. Uno. Bueno nunca sabes cuántas funciones pueden tener las técnicas ninja dijo Naruto. Bueno qué tal si vas a entrenar además eres un sensor ahora sabremos quién está cerca, dijo Kurama. Bueno podría probar técnicas dijo Naruto. Bueno a qué esperas vamos al campo de entrenamiento. Pero mañana ahora es noche, dijo Kurama mientras se baja de la cabeza de Naruto. Oye cuando me vas a alimentar. Uh. ¿Tú comes ahora? ¿Y con qué te alimento? Pregunto Naruto. Pues uno desde que firmaste el contrato, tengo la capacidad y necesidad de comer. Y la dos pues con tu dinero que tengas para comprar algo rico, dijo Kurama estirándose dos. Bueno ya que, vamos a ver qué encontramos dijo Naruto con su monedero de rana en mano. No papá iré a comprar comida para cachorro, te veo en casa. Hey no soy un cachorro, soy un zorro y no me obligarás a comer croquetas, dijo Kurama enojado. Si claro Naruto dijo Minato ya formando clones. Por la aldea. ¿Qué haces demonio piensas que ahora que pasas tiempo con Loro Kage estás seguro? Dijo un aldeano siendo apoyado por los demás. Vaya quieren que les lance una bijudama por insultar al Hinchurinki. Preguntó Kurama. Eh pero qué demonios eso es real. Dijo asustado el aldeano. Pues claro que soy real idiota, dijo Kurama sonriendo. Ya Kurama no crees que fue bastante es mejor que vayamos a lo que vamos a comprar, dijo Naruto. Bueno pero que si te tocan les lanzó bijudama a todos ya me cansé que te peguen, dijo Kurama. Mientras Naruto y Kurama pasaban por la aldea buscando comida para Kurama se encontraron con Kiba y su perro Akamaru. Wow Naruto no sabía que tienes un cachorro y raro tiene nueve colas. ¿Dónde lo conseguiste? Preguntó Kiba. Que no soy un cachorro, dijo Kurama enojado. Wow Naruto que bien haces la voz falsa, dijo Kiba uno. Bueno es práctica y me lo regaló mi padre, dijo Naruto sonriendo. Bueno si se lastima ven a la perrera Inuzuka. Ahí está la mejor veterinaria, dijo Kiba con una sonrisa orgullosa. Claro no lo dudaré, dijo Naruto comenzando a caminar. Al fin nos fuimos, dijo Kurama relajándose. Idiota casi nos descubren un descuido más y podríamos llamar la atención del consejo, dijo Naruto. Mejor tú que nos ha estado siguiendo una chica desde hace rato y no te diste cuenta y siendo censor, dijo Kurama. No me culpes no sé cómo identificar a las personas, dijo Naruto. Bueno habrá que perderla, dijo Kurama. Bueno ya tengo un plan, dijo Naruto. Naruto formó tres clones y dieron vueltas y se separaron. El real se dirigió a su casa en medio camino. La chica lo alcanzó. ¿Qué quieres? Dijo Naruto. Naruto Namikaze Uzumaki vendrás conmigo por la buena o usaré la fuerza, dijo la chica. ¿Y por qué dime quién te manda? dijo Naruto. Dan Sosama te quiere para que te unas a raíz y que puedas vengarte de tu familia, dijo la chica. Irme con el viejo nunca Kurama ¿estás listo? dijo Naruto. Claro le enseñaremos de que no se meta con el Hinchurinki, dijo Kurama. Bien entonces no me culpes si te rompo los huesos dijo la chica. Naruto activó el modo sabio de los seis caminos y comenzó la pelea. La primero fue Taihutsu Naruto. Tenía ventaja por el conocimiento y el modo sabio sorprendía a la chica varias veces junto a Kurama y decidió que era hora de acabar el encuentro porque si no terminaba rápido llamaría la atención. ¿Cómo? Es posible que, un niño me gane dijo la chica cansada. Es hora de acabar esto dijo Naruto mientras activaba el Mangekyou Sharingan Tsukuyomi. La chica cayó en la ilusión Naruto aprovechó para hacer una explosión para que vinieran ambos a ver qué pasaba mientras él se alejaba rápido. Ya estaba cansado por el tema de usar el chakra de Kurama incompleto y el Mangekyou Sharingan ya estaba a dos calles de su casa cuando llegaron más ambos de raíz. Naruto por órdenes de Danso-sama debemos llevarlo con él dijo un ambu de raíz. No iré con ese viejo se que solo quiere codicia con mi poder y es capaz de destruir Konoha si me obtiene dijo Naruto. Bien usaremos la fuerza dijo el ambu. El ambu golpeó a Naruto en la cara y luego lo elevaron al aire para usar Jutsus de fuego en él pero les sorprendió como se curaba rápido. Es todo lo que tienen. Bueno mi turno dijo Naruto mientras invoca a Ryu ayúdame Ryu estos son necios con llevarme al viejo. Claro Naruto-sama dijo Ryu. Naruto y Ryu comenzaron a pelear contra los ambus de raíz estos trataban de esquivar los ataques eléctricos de Ryu y los normales de Naruto pero siempre que lo hacían recibían una viejo dama de Kurama pequeña pero muy letal. Fueron eliminando a cada uno hasta que solo quedaba el más débil. Por favor no me mates haré lo que sea dijo el ambu asustado. Bueno te diría que te dejaría ir pero llegaron mis refuerzos dijo Naruto sonriendo. Ese momento llegaron Minato, Hiruzen, Tsunade, Itachi, Kakashi y Shisui con unos cuantos ambus. Se sorprendieron al ver el terreno de combate y ver a Naruto ileso pero se alegraban de que no se lo pudieron llevar. Que bien que no te alcanzaron a llevar Naruto dijo Itachi. Tú los derrotas que gracioso dijo Kakashi. Bueno que se puede decir el viejo quiere la codicia, por cierto si se llevaron a la chica que deje. Pregunto Naruto. Si la están llevando al lugar de interrogación dijo Hiruzen. Creo que tendré que ponerte protección Naruto ya que si ve que no logró su objetivo lo va a volver a intentar dijo Minato. Por mi bien ya que podré estar seguro de que se la pensara dos veces en mandar a alguien más dijo Naruto. Más bien seríamos dos los que nos encargaremos de tu protección Naruto, dijo Kurama. Bueno eso lo decidiremos mañana dijo Minato. Me siento cansado es difícil usar el chakra incompleto de Kurama dijo Naruto. Kakashi puedes llevar a Naruto mientras a casa? Preguntó Minato. Claro sensei dijo Kakashi. Lo acompaño no podemos asegurar si va a mandar a otros ambos esa momia dijo Tsunade. Bueno dijo Naruto. Bueno por el momento deberemos entrar por la ventana ya que si Kusina lo ve va a comenzar a preguntar dijo Tsunade. Bueno yo me meteré en Naruto nos vemos dijo Kurama. En otro sitio. Danso Sama fallaron la misión y los capturaron dijo Unambu. Pero como? Ese demonio no tiene el chakra del Kyuubi. Debería ser fácil capturarlo dijo Danso molesto. Lo que alcancé a ver a distancia fue que se formó una armadura color naranja y le salían dos orejas de zorro. Tenía al Kyuubi en la cabeza y invocó a un dragón verde con armadura eléctrica dijo el Ambu. MMM si fue así entonces tendré que mandar a todos mis Ambus contra el pero seguro lo Kage ya vio que trate de llevármelo por lo que tendrá guardias ahora. Si usará el consejo podría tener una oportunidad pero él se va a ir de ninja renegado. Porque si no lo puedo lograr llevármelo se irá de la aldea y podrían las otras naciones reclutarlo a sus filas. Por donde vea no podré hacerlo mi arma. Pero si usará a un Uchiha que lo pusiera en un genjutsu poderoso capaz de controlarlo pero necesitaría unos cuantos años de edad para no matarlo. Tendría que ser cuando sea un ninja y no pase los exámenes Chunin así tendría oportunidad de controlarlo. Pensó Danso. Que hacemos Danso Sama dijo el Ambu. Por el momento esperaremos ya tengo un plan dijo Danso. Al día siguiente. Oigan si se enteraron que hubo una explosión en una parte de la aldea dijo un niño. Si dicen que había una chica ahí dormida dijo una niña. Vaya noticia dijo Akeno. Naruto tú sabrás de esto. Preguntó Sasuke. Claro intentaron atraparme dijo Naruto tranquilamente. ¿Y para qué querían? Preguntó Akeno. Bueno como ya saben soy un Hinchurinki pues el líder de raíz me quiere convertir en su linda arma y ahora sé que va a mandar unos cuantos de sus Ambus dijo Naruto. Que vida difícil te espera dijo Sasuke. Bueno solo entregaré unos cuantos y dejarás de intentarlo dijo Naruto. Seguro te pondrán un ninja fuerte de protección dijo Akeno feliz. Si un compañero de peleas más no viene mal dijo Naruto. En la torre Okage. Estaban Kakashi, Itachi, Tsunade, Gai, Asuma y Shisui. Bien como sabrán ayer Danso intentó llevarse a Naruto pero no lo logró y pues necesito ponerle protección hasta que sea ninja. ¿Quién se ofrece a ser guardia? Preguntó Minato. Yo quiero ser su guardia sensei dijo Kakashi. Yo también quiero Okage-sama dijo Itachi. Yo quiero cuidarlo Minato dijo Tsunade pero considero que Kakashi sea el sensei de Naruto y su equipo cuando sean ninjas. Bueno si se piensa bien no está mal la propuesta de Tsunade dijo Hiruzen. ¿Pero por qué? Preguntó Kakashi. Porque tú lo podrías entrenar igual que Hiraiya cuando vuelva ya que si analizamos tú eres el ninja que copia podrías enseñarle una gran cantidad de jutsus de protección y Hiraiya le enseñaría el Rasengan dijo Hiruzen. Bien gracias tercero Kage dijo Kakashi. Bueno entonces nadie más. Preguntó Minato. Bueno yo quisiera tomarlo como aprendiz ahora ya que vi que tiene el Sharingan dijo Shisui impresionado a todos. ¿Cómo que tiene el Sharingan? Preguntó Tsunade con miedo. Yo le vi el Sharingan cuando se enfrentó a la chica y note que Jenjutsu uso en la chica dijo Shisui. ¿Y cuál uso? Preguntó Itachi. Tsukuyomi dijo Shisui. MMM por lo visto tiene el Mangekyou Sharingan ya dijo Itachi. Si es por eso que lo quiero tomar como aprendiz dijo Shisui. Hey Minato no te relacionaste con Unuchi en secreto. Dijo Tsunade 2. No deberá de ser otro de sus regalos que le dieron dijo Minato pero si pensamos que le dieron el Sharingan no le habrán dado el Vyakugan. Dijo Minato 3. Bueno será un misterio y difícil descubrirlo dijo Asuma. Lo más recomendable que no hablemos de esto hasta unos cuantos años más o cuando sea Chunin dijo Gai. Bueno regresando a tu petición si tienes el permiso Shisui dijo Minato. Gracias Okage Sama dijo Shisui. Bueno iremos ahora mandaré a Unambu para decirle a Naruto dijo Minato. En la academia. Bien la pelea entre Akeno y Kiba dijo Iruka. Suerte chico perro pues te ganaré dijo Akeno. No creas que será fácil verdad Akamaru dijo Kiba recibiendo una respuesta de su perro. Comiencen dijo Iruka. La pelea comenzó en Taijutsu. Akeno logró conectar bastantes golpes hacia Kiba ya que este no reaccionaba rápido lo que le daba ventaja a Akeno. Akamaru tras ver que su dueño estaba perdiendo se lanzó contra Akeno y se transformó en otro Kiba. Dando esta pelea a un combate igual ambos trataban de golpear a Akeno y está solo. Podía esquivar debido a que eran dos contra uno. Akeno decidió que debía terminar el combate ya por lo que comenzó a usar ninjutsu. Empezó con el Kage Bunzin creando tres clones. Estos clones se pusieron en diferentes posiciones y comenzaron a hacer posesiones de manos. Bien ya perdiste Kiba dijo Akeno alejándose. ¿Y por qué? El que hicieras clones no te da la victoria dijo Kiba. Ahora verás elemento fuego. Jutsu bola de fuego. Dijeron Akeno y sus clones. Los clones expulsaron una bola de fuego hacia Kiba y Akamaru tras terminar el Jutsu. Listo tenemos a un Kiba rostizado acompañado de un Akamaru dijo Akeno sonriendo. Genial tu estrategia Akeno dijo Iruka. Es lo que le pasa por ser cabeza hueca y no recordar que los clones pueden hacer eso dijo Akeno. Problemático mencionó el Nara. Sinceramente dijo Sasuke. Bueno cualquiera que sea más inteligente que Kiba le gana dijo Naruto. Bastante tonto que es dijo Kurama saliendo del sello. Si oye tú que haces afuera. Pregunto Naruto. Que acaso no puedo salir. Solo estoy mostrando una cola para que piensen que soy perro dijo Kurama 2. Pero eso no explica por qué estás fuera dijo Naruto. Me aburría dijo Kurama. No es Kurama. Dijo Natsumi feliz. Kurama. Es un perro de nueva especie. Pregunto Shikamaru. Y por qué traes un perro tonto si te lo regalaron entonces debería pertenecer me dijo Menma. Ni de broma estaría contigo dijo Kurama. ¿Me puede hablar? Pregunto Menma asustado. Si solo que es una bola de pelos que se queja de cualquier cosa dijo Naruto. Naruto no soy una bola de pelos dijo Kurama. Si lo que digas vive como eso dijo Naruto. HMF ya no hay respeto por los mayores. Mejor me voy dijo Kurama alejándose. ¿Y dónde lo sacaste? Pregunto Shikamaru. Bueno pues él se perdió por el sendero de la vida y lo encontré dijo Naruto 2. ¿Y por qué siempre se queja? Pregunto Chouji. Bueno es así y algo que no tendrá cambio dijo Naruto. Naruto quisiera hablar contigo en privado dijo Sasuke. Bueno si quieres después dijo Naruto. Bien dijo Sasuke. En la hora del receso. Bien para que querías que habláramos dijo Naruto. Bueno es acerca de Kurama dijo Sasuke. ¿Y qué pasa con él? Pregunto Naruto. No puede estar todo el tiempo fuera. Podría llamar la atención y más si te están persiguiendo para convertirte en su arma dijo Sasuke. Tranquilo puedo manejarlo además soy sensor. Me asegure que no estuviera nadie cerca ahora mismo dijo Naruto. Bueno confío en que me hagas caso dijo Sasuke alejándose. Vale te haré caso dijo Naruto. En la torre Okage. Así que quisieras comprometer a tu hija Hinata con uno de mis hijos dijo Minato. Si Okage Sama dijo y así. Bueno deja les digo sobre eso y si mañana tenemos su respuesta mejor dijo Minato. Si en especial me interesaría con el Hinchurinki dijo y así. Uh y por qué. Dijo Minato. He visto que posee un gran talento y inteligencia en la academia dijo y así. Bueno le preguntaré y mañana le digo dijo Minato. Claro gracias dijo y así. Adiós Okage Sama dijo y así mientras abría la puerta. Ven a luto los yuga te observan y dos días les ha bastado para llegar a la conclusión de comprometer. Pero habrán visto tu Sharingan o tu modo sabio. Si fuera así no me extrañaría que con más preferencia sea a ti. Pensó Minato. En la academia. Bueno y eso es todo por hoy clase. Nos vemos mañana dijo Iruka. Al fin. Que aburrido llámese todo dijo Naruto. Bueno quieres ser un ninja no. Dijo Kurama. Naruto. Soy un ambu del oro Kage le vengo a dar un aviso dijo el ambu. Bueno pues dímelo dijo Naruto. Claro el aviso es que Kakashi Atake será su sensei cuando sea ninja. De protección tendrá Itachi Uchiha y Tsunade Senju. Y para finalizar su sensei en su doujutsu será Shizui Uchiha dijo el ambu. Y eso de doujutsu a que va. Pregunto Naruto. Bueno Shizui dijo que le vio al Sharingan utilizarlo dijo el ambu. Uh bueno gracias ambu dijo Naruto. De nada adiós dijo el ambu desapareciendo. Bueno por lo visto tiene que haber estado Kage enfrente de nosotros y ver nuestro combate. Dijo Kurama. Si bueno ya que algún día lo tendrían que saber dijo Naruto. En la casa de Naruto. Oye Naruto puedo hablar contigo. Pregunto Minato. Claro de que quieres hablar dijo Naruto. Bueno al parecer los Yuga te han estado observando y quieren un compromiso de matrimonio contigo Menma. Pero dijo Minato. Pero. Pregunto Naruto. Te quieren a ti y quieren que te comprometas con Inata Yuga dijo Minato. Bueno pues dale el compromiso a Menma. Yo solo veo a Inata como una amiga nada más dijo Naruto. Bueno le iré a decir. Gracias por la respuesta dijo Minato. De nada dijo Naruto. Minato salió de la habitación y Naruto comenzando a poner sus libros en su escritorio y abrió uno. Hasta cuando van a salir Yuga dijo Naruto mientras leía. ¿Por qué no aceptaste la propuesta dijo Yasi? Porque como ya lo dije solo la veo como una amiga dijo Naruto. Además me han estado siguiendo. Ustedes saben de lo que soy capaz de hacer. Si me quieren obligar dijo Naruto con seriedad. Está bien nosotros nos vamos dijo Yasi. Adiós dijo Naruto. Y dejen que un día muestre el Yakugan y el Rinnegan. Veremos que harán ustedes y los del consejo. Pensó Naruto. Fin parte 2.